Perdón Perdón Cariñito amado Ángel adorado Dame tu perdón Jamás Habrá quien separe Amor De tu amor el mío ¿Por qué? Si adorarte ansío Es que el amor mío Miren tu perdón Tú sabes que te quiero con todo el corazón Que tú eres en mi vida Tú eres mi esperanza Mi única ilusión Es mi única ilusión Es la dicha que te alcanza Cuando ama Cuando ama Cuando ama Mi pobre corazón Cuando ama Cuando ama Mi amor Bien hecho Bien hecho Si Tú sabes que te quiero con todo el corazón Que tú eres en mi vida Que tú eres mi esperanza Es mi única ilusión Es mi única ilusión Es la dicha que te alcanza Cuando ama Cuanto ama Es toda la gracia Es toda la gracia Mi pobre corazón Es tu amor Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias